El Gobierno Regional de Huancabelica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, inició con la ayuda humanitaria a 22 personas con discapacidad de extrema pobreza, entregándoles frazadas y víveres de primera necesidad en la Casa Hogar de Ancianos Santa Teresa de Yornet. De ayuda humanitaria que queremos apoyar en esta oportunidad con algunos víveres, alimentos y el de abril como frazada. Seguramente no es suficiente, pero en esta oportunidad, a raíz de que la región huancabelica también está comprendida, dentro de este estado de emergencia, estamos atendiendo por este tema del friaje, básicamente a población necesitada. En este caso, la población más vulnerable son los adultos mayores, las personas con discapacidad. La meta es llegar a alrededor de 1.500 atenciones en toda la región de Huancabelica, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de este sector de la población vulnerable que tiene diferentes discapacidades y cubrir algunas de sus necesidades. El gerente de Desarrollo Social, Alfonso Encinas Bustamante, realizó la entrega a cada uno de los beneficiarios identificados por la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad, donde se pudo apreciar a niños, adultos y ancianos que recibieron con mucha alegría esta donación. Por su parte, el asesor del Gobierno Regional de Huancabelica, licenciado Pedro Sueldo Quiñones, señaló que esta ayuda se está realizando por encargo del Gobernador Regional Glodualdo Álvarez Soré y anunció que en los próximos días adquirirán más alimentos para seguir atendiendo a la población más alejada de la ciudad. Entonces, estamos haciendo llegar a través de nuestro Gobernador este pequeño presente. Vamos a estar justamente ya estamos en un proceso de adquisición de una gran cantidad de alimentos que vamos a atender básicamente ya la población más alejada de la ciudad. Finalmente, un adulto mayor con discapacidad leve se dirigió a los representantes del Gobierno Regional de Huancabelica y agradeció a las autoridades por esta importante entrega a nombre de todos los beneficiarios. Muchísimas gracias al señor Gobernador Regional de Huancabelica y a todos los representantes por este regalo que nos ha dado. Siempre nosotros somos personas de discapacidad, siempre nosotros también, en verdad, necesitamos. Ojalá que nos haga esto. Puede ser más apoyo para nosotros, señor Gobernador Regional de Huancabelica. Y nosotros quedamos muy satisfechos, en nombre de los ancianitas y en nombre de los ancianitos. Muchísimas gracias, señor Gobernador Regional. Nosotros estamos afiliados al Seguro Integral de Salud porque paga por las atenciones que recibimos en los establecimientos de salud. Como asegurados, tenemos derecho a recibir una buena atención y a ser informados. A recibir medicinas gratis según nuestro tipo de seguro. Pero también tenemos deberes que cumplir para lograr una mejor atención. Como presentar siempre nuestro DNI para ser atendidos. Y solicitar tu hoja de referencia si te van a derivar a otro establecimiento de salud. Conoce y practica tus derechos y deberes. ¡A tu salud, Lilesis!